Música Mis preciosuras, buenos días, ¿cómo estáis? Feliz miércoles para todas Muy fuerte, un beso muy fuerte Y un abrazo también Voy a tomar mi café Pero antes de nada, quiero mandar un mensaje a Ana María La chica que se ha fallecido es su madre Porque anoche me escribió Y esta mañana me ha vuelto a escribir en los vídeos Y hoy enterran a su madre Lo debe estar pasando muy mal Yo ya le he escrito un mensaje en Facebook O sea que tú lo que necesiten me lo pides O me lo dices Yo comprendo que son duros momentos Y que no hay palabras calienten a nadie Con estas cosas que pasan Pero ya sabemos que Son días Muy malos Pero poquito a poquito ya verás Como irás viendo la luz Tranquila y relajada Y no te puedes Desesperar Porque es para desesperarse Es para desesperarse y mucho Pero Hay que ir poco a poco Y Como decimos Y tristemente la vida continúa Y la vida sigue Y la vida sigue Y la vida sigue Y hay que seguir para adelante Por más dolor que tengamos Bueno Yo desde aquí te Digo Que si necesitas cualquier cosa Hablar Desahogarte Yo que sé Mil cosas Yo te comprendo perfectamente Porque anoche Madre mía Cuando leí el mensaje Ya lo leí Cuando acabe el blog Cuando acabe el blog Yo leí el mensaje Y ya hasta me costó dormir Yo pensando en la En ella Porque yo sé lo que es Sé lo que es Porque desgraciadamente Yo lo he pasado eso Y entonces pues Sé la situación que está Y por más que uno quiera Sé porque yo lo he pasado Mi madre se murió de repente también Y entonces uno Uno no sabe ni dónde tirar Porque se vuelve lo que he perdido Ya es verdad Es verdad Por más que queramos Las cosas son así Son así Es una pena Pero es así O sea que le doy mucho ánimo Mucha fuerza Que tiene para adelante Como pueda Que vendrán tiempos mejores Y ya verás Como si preciosura Y si necesitas cualquier cosa Yo estoy ahí Para lo que tú necesites Para hablar Para yo que sé Para desahogarte Yo que sé Para cualquier cosa Bueno Me voy a desayunar Porque hoy voy Hoy voy tarde Son las ocho y pico ya Uy ahí tengo una comida No le iba a echar el café Voy a echar el café Lo voy a tomar rapidísimo Porque hoy voy tarde Mis preciosuras Voy tarde Una chica me ha preguntado Cómo va la cafetera esta Porque dice que tiene muchas dudas No sé qué No sé cuánto Bueno Pues yo Yo lo explico Esta cafetera es automática Es automática Lo que pasa Que no sé Qué tiene Ahora Que Si la pones Por ejemplo Espera un momento Porque de aquí Esto Vale Si por ejemplo La pones Aquí abajo Nada No te dura ni un segundo Del café Que ya salta Vale Es automática Pasa que yo Ahora la pongo más alta Para que me haga un café Y por eso la paro yo Pero es automática Vale La compramos en Carrefour La compró Me la regaló mi marido Para la navidad esta No la anterior Y la verdad Que es una cafetera Que está muy bien Vamos a mí me gusta Es la Dolce Gusto La marca no sé cuál es No sé Porque hay dos marcas De Dolce Gusto Me parece Y Y entonces Va muy bien Pero es automática Bien Va muy bien Puedes comprar Cápsulas compatibles Las hay en Alcampo En Carrefour En Mercadona En Día En Lidl En todas partes Hay Hay compatibles De De cápsulas O sea Que yo te la recomiendo mucho Es una Una cafetera Que el café sale muy bueno Muy espumosito Mirad cómo sale Esperad Casi no me lo vais a ver Vale Sale súper espumosito Y sale un café muy bueno Vamos Yo ya os lo recomiendo muchísimo O sea Que te lo recomiendo Y es automática Yo no sé Supongo que habrá manuales también No lo sé Desconozco Porque os digo Que me la regaló mi marido Me la regaló mi marido Y entonces yo no tengo ni idea Cómo él Averiguó Para comprarla Y todo eso Entonces Vámonos por aquí Nos sentamos 5 minutos A tomarme el café Porque hoy voy fatal en tiempo Bueno fatal Que he tenido que tender La lavadora que puse Al final puse una lavadora Anoche Cuando dije que la iba a poner La puse Y Pues La puse Tengo que hacer El pescado con mi hija Y me he levantado Un pelín más tarde Un pelín Pero con un pelín Parece mentira Que yo entro a las 10 de la mañana Que es que no entro a las 7 de la mañana A trabajar Y levantándome a las 7 A veces no me da tiempo Mirad mi café Mi taza que me regaló Maricarme Marcos Tenza Un besito Preciosa Desde aquí Que Compartes mucho El ilusionando a Ana Y todo eso A mí me encanta Que compartáis la comidita El café Todo El otro día Me hizo una gracia a mí Porque el día que os hice la foto Que estuve con mi hija en Barcelona El día del mercadillo Pues Fuimos a una panadería Que vamos siempre a melentar A veces Vamos Todos los tiendos Vamos Y Y cogí una magdalena De esas que iban a comer almendras Y una de las chicas preguntaba Que si era una magdalena O era una foto Es que parecía Tenía muy buena pinta la magdalena Es que yo siempre me compro Unas berlinas así redonditas Que van Súper blanditas Que van rellenas de chocolate Hay de fresa De chocolate Y no sé de qué otra cosa Pero ese día no las vi Que después estaban ahí Pero no las vi Y entonces vi esa magdalena Y digo Me la voy a comer Me la voy a comer A pedir Y luego cuando se hizo la foto Una de las chicas decía Eso dice ¿Es una postal o es una magdalena de verdad? Yo me meaba Bueno pues tomaros el cafetito Sabéis que es indispensable Para pasar el día Porque si no empezamos mal el día Y el día hay que pasarlo con energía Que yo últimamente Vosotros decís que yo tengo Uy me ha enganchado todo esto Decís que yo tengo las pilas cargadas Pues os puedo asegurar Que no las tengo cargadas últimamente Las tengo cargadas cuando me levanto Pero cuando vuelvo estoy ya Tanto trabajo Desmontada Yo lo doy todo en el trabajo Y luego cuando vengo aquí Ya no sirvo O sea que Hoy tengo que doblar ropa igualmente Porque he hecho otra lavadora Y quiero limpiar los cristales Hoy sí quiero limpiar los cristales O sea que me voy a poner manos a la obra Para limpiarlos Y ahora ya sí os voy a dejar Porque me toca acabar de peinar Que hay un moño ahí mal hecho Y Y al real me está desastre Que me he hecho en el ojo Porque algo me he hecho yo Porque me toca todo Está todo negro O sea que nada Os mando un besito Y luego de aquí un ratito nos vemos Preciosuras Mirad lo que he estado haciendo Doblando ropa Y sobre todo calcetines Porque me tienen frita Los calcetines Frita Frita Lo que quiere decir frita Bueno Pues voy a Voy a Hacer pasta Porque mañana ya sabéis Que es jueves Y los jueves Y los jueves que hace la mitad La mitad Los jueves Ay que no puedo Hace pasta Vale Vale Perfecto Ahora vamos a llenar La olla De agua Todo esto Eso lo has hecho Y eso lo has hecho De los cuatro Ya Vale De este frasquito Que tengo aquí Le vamos a echar Esperad Que es que no puedo abrirlo Vale Aquí tengo el laurel ¿Lo ves? El laurel Pues nada Le vamos a echar Dos hojitas Al agua Mira A mi me gusta mucho El laurel Y nada Y lo vamos a llevar Para allá Vale A ponerlo en el fuego Y empezar A que se hierva La pasta Me parece que tengo El gas apagado O sea que vamos a ir A ver un momento Vale Mi marido está hablando Por teléfono Y se enteran Todos los vecinos Este hombre Vale Hemos echar El fuego Lo ponemos aquí Esta tarde Estaba limpiando El lavavajillas Hay lavavajillas El microondas Se limpian los cristales Que ya dijo Que iba a limpiar Los cristales De las ventanas De mi hijo Y de la nuestra De comedor Y luego Estaba recogiendo La cocina Doblando ropa Bueno pues ya sabéis La historia De cada 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 día Que uno está más Cagotado Y tanta faena Siempre Pero Nos queda otra Esperarse Lo voy a intentar Poner aquí Esperarse A ver Que no mene mucho Yo Si veo Donde está El Vale Esperáis Que no puedo No puedo A ver Ahora Bueno Pues eso Eso que estoy Haciendo Al final No Hoy Evidentemente No íbamos a hacer Nada para San Valentín Porque es día De cada día Y no vamos a hacer Nada Y mi marido Luego también Ha tenido Las cosas que hacer Y no ha podido Pero ya para el fin De semana Ya sabéis Que mañana Es mi aniversario De boda También Y entonces Pues nos iremos Pues no sé El fin de semana Iremos un día A comer Y todo eso Como hicimos El año pasado Nos fuimos a Tarragona Pasamos el día En Tarragona Todo el día Pasamos súper bien Comimos Y todo eso Lo pasamos súper bien Y Y este año Pues no sé Qué haremos Pero algo haremos seguro Porque Hay que hacer algo Hay que hacer algo Hay que celebrarlo Ya son 21 años de casados Son muchísimos años Entonces hay que celebrarlo Pero bueno Hoy va a ser una noche Normal y corriente Porque el día de cada día No se va a poner A hacer cosas Que yo la verdad Esta semana La tengo muy tonta No tengo ganas de hacer nada Aunque lo hago Las cosas Pero no tengo muchas ganas De hacer nada Y entonces Pues eso Pues eso Que vamos a estar Tranquilitos Y disfrutando De la velada Y nada Yo con mis cosas Haciendo la comida Todo eso Pues nada Eso es lo que voy a hacer Por el momento Después de aquí un ratito Me voy a bañar Pero ahora lo que voy a hacer Es la pasta Voy a hacer pasta No sé qué pasta hacer Voy a mirar A ver Voy a hacer macarrones Tengo aquí macarrones Macarrones Y macarrones voy a hacer Macarrones de estos Ya está Y para cenar No tengo ni la menor idea Que voy a hacer de para cenar No lo sé La verdad que no lo sé Me parece que ya se lo voy a hacer Voy a hacer unas hamburguesas Con patatas Con patatas Para mi hijos Unas hamburguesas Con patatas Y nosotros No sé lo que vamos a cenar Espera Estoy Nosotros no sé qué vamos a cenar Pero mis hijos van a cenar Unas hamburguesas Con patatas Ya se lo ha decidido Si no me caliento la cabeza De muy mala forma Y no tengo yo ganas De estar calentándome la cabeza Vale Bueno pues aquí tengo Las hamburguesas Descongelando Esto ya Medio para hervir Y he sacado también Los palitos de surimi Porque yo cuando me siento Así con un poquito de hambre Y eso con un poquito De palitos de surimi Que me gustan mucho Y por el momento Pues nada Mami perdéis horas Aquí estamos Toda la tarde Haciendo miles de cosas Y nada más Nada más Nada más Bueno pues nada Os dejo Y de aquí un ratito vuelvo Bueno pues sigo aquí Ahí Ya he puesto Ya he puesto el aceite Para hacer las patatas Las patatas las tengo ahí cortaditas Y nada La pasta la tengo aquí Ya la he echado O sea que Lo tenemos todo En acción Todo en acción Acción, acción Son ya Que ahora es Las ocho y media Casi Ocho y vente O así son Pues nada A ver si se calienta el aceite Y me pongo manos a la obra Ya sí Hoy no me habéis visto casi No casi no es la tarde No me habéis visto mis preciosuras Bueno pues en eso os estoy Haciendo ya la comida Pa' acá y pa' allá La cena De todo De todo Sin parar A ver Hubo una chica Hoy Hoy me ha comentado Sí, hoy está De cuando he venido y lo he visto Que me dice Que no hay que tomarse las cosas A la tremenda Con lo que me dijo la chica Del ángulo de la cámara Mal lejos Más cerca Yo no me lo he tomado A la tremenda Yo simplemente le pregunté Que no sé lo que quería decirme No es que yo me he tomado A la tremenda eso Pero unas me dicen Que enfoque Más a las cosas Otras que me enfoque más yo Otras que ponga El ángulo más grande Yo soy una sola persona No me puedo partir en tres Entonces Calma Saldré un poquito yo Otro poquito a las cosas Y lo del ángulo Explico Lo del ángulo Yo no lo puedo poner más grande Porque yo La cámara ahora mismo La tengo en un trípode ¿Vale? Pero Mi trípode es pequeñito O sea Yo este trípode No lo puedo poner en el suelo Porque no me veríais Es chiquitito O sea chiquitito Que tiene patas Pero no es un trípode En condiciones Aquellos de cámara Bueno grandes ¿Vale? Que ese sí Lo puedes poner en cualquier sitio Y llega a mi altura Más grande Entonces por eso Pero yo creo Que a una Es que más lejos No lo puedo poner A ver Es que no lo sé Entonces yo lo tengo así Así me veis bien Así se ven las cositas bien Así se ve todo bien Y yo no me tomo las cosas a la tremenda Yo simplemente pregunté Que no sé lo que quería La chica que preguntó Que pusiera más El ángulo más grande ¿Vale? Pero claro Eso necesito Un trípode Que sea en condiciones A mi altura Porque hay trípodes más grandes El mío tiene patitas Pero claro No como para ponerlo en el suelo Porque me llegará el trípode Por aquí Aquí abajo en la cintura Entonces Es lo que os quiero decir Que yo Con un trípode más grande Que es mi pretensión Comprármelo Pero de momento No lo tengo Este con este ahora mismo Me llega Para hacer las cosas De aquí de casa Y todo eso Claro por ejemplo Si yo me pongo a hacer la cama Si tuviera un trípode grande Pues lo pongo en el suelo Y se ve todo Pero como no es tan grande Y las patitas luego son muy finas Pues entonces Lo tengo que poner encima De algún sitio ¿Vale? Bueno Pues nada Dicho esto Que yo no me tomo nada A la tremenda Que vosotros me decís las cosas Y lo que puedo hacer Lo hago Y lo que no puedo Pues no lo hago Evidentemente Yo Más de lo que hago No puedo hacer Que vosotros queréis Que yo enfoque más las cosas Yo ningún problema Yo enfoco más las cosas Que no os queréis Que me enfoque tanto yo Ningún problema Yo no me enfoco tanto Me enfoco también O sea algo Que a veces la cámara También me da yuyu Y entonces Pues eso Pues ahora Os pongo mirando otra vez A la comida Y os tiro toda la sartén Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ana Dios mío Dios mío Yo Dios mío Dios mío Bueno, ahí tengo las patatitas Y ya las he echado Y ahora ya mismo echaré la carne Ah, echaré la carne Pondré la carne a... Sí, alguna chica me dijo Que pusiera las tapitas Cuando fue de hervir las cosas Ahí la tapita ¿Veis cómo os hago caso mis preciosuras? Os hago caso, caramba Os hago caso yo Y nada, así estamos Estoy esperando a la espera de que se suba el vídeo ya Porque nunca había nos ha subido O sea que yo pensé que era más corto y resulta que es largo El vídeo de hoy Yo pensé que digo, no les he grabado nada a mis preciosuras Pero resulta que se ve que sí Bueno Pues eso Es lo que estoy haciendo en estos instantes Que se vayan haciendo las patatitas Y la pastuquita Mis preciosuras Bueno, pues son las once menos cuarto ya Ya cenamos Ya recogí la cocina ¿Veis? La cocina recogida ahí Todo, todo, todo recogido Y nada Ya estoy por aquí Ya mismo me voy a dormir Hoy sí que me voy a acostar pronto Porque si no mañana por la mañana Me cuesta la misma vida a mí levantarme Anoche con la serie Que ha habido una chica Que me ha estado diciendo Que hay una serie que ha empezado ayer en Antena 3 Que sí la vi No, porque yo vi la de Telecinco Que ya mismo acaba Que le quedan pocos capítulos Y después de esa De Telecinco empieza otra Pero es que yo no me quiero ingresar con las series Porque si no las series acaban muy tarde Yo me acuesto muy tarde Y por la mañana no me levanto No me levanto Porque esta mañana es que no me hubiera levantado Y ayer entre una cosa y otra Pues claro Acaba la serie a las doce Doce y cuarto Doce y veinte Doce y media más o menos Y luego entre que acabe el vlog Que me gusta despedirme de vosotras Y vosotros Y me desmaquillé Bueno ya visteis Cuando me desmaquillé Cuando me lavé los dientes Y todo eso Pues la una de la mañana Y a las siete en pie Antes de las siete en pie Entonces yo no me quiero ingresar con series Por ese motivo Porque es que si no Por la mañana es que me cuesta la vida levantarme A ver, yo me levanto Pero es que me cuesta Ay madre mía Y ahora con el frío Todavía cuesta más levantarse Con el frío que hace Cuesta muchísimo más Pero bueno O sea que no me quiero ingresar con muchas series Ni muchos programas Porque no No, no, no Es como gran hermano Cuando alguna vez que lo veía Si es que acaba a las tres de la mañana O a las dos de la mañana ¿Vosotros creéis que hay personas que trabajamos Podemos acostarnos a esas horas de la noche? Por eso yo no puedo ver programas así largos Ni nada Porque es que no me levanto por la mañana Ahora si no trabajara Pues dices Pues mía Me da lo mismo acostarme a las dos de la mañana Que a las tres, ¿no? Ya te levantarás por la mañana A la hora que te dé la gana Pero claro, no es mi caso Yo me tengo que levantar pronto Y por la mañana va zombi Porque yo ya soy ya de la una y media A la dos de la tarde Yo estoy que ya no puedo Digo, pero bueno Madre mía Y eso es la falta de sueño Eso es la falta de sueño Y nada Y después claro Llego al autobús Tengo que estar más de media hora Sentada en el autobús Y me entra Uy lo que me entra A mí los males por el cuerpo Entre que estoy cansada De toda la mañana Y que te sientas en el autobús Te relajas calentita Como te ponen tu calefacción Pues te mueres de sueño Yo una amiga Ya os digo que va muchas veces Conmigo en el autobús Y yo le digo Cualquier día Doy la vuelta Llega a Ripolle Y yo doy la vuelta a Barcelona Y otra Menos mal que no para Siempre va el mismo recorrido Pero que se pega el ojo así Del sueño que tengo Uy no, no, no Bueno Pues ya El vídeo de hoy Va a ser cortito Porque no he hecho grandes cosas Quiero saludar a mis chicas Que las tengo muchas de ellas De bajón Ay Dios mío Hoy me ha estado hablando Rosario González Luego Claudia Prieto Henao También está un poquito de bajón Luego Ana María Lo que le ha pasado con su madre Madre mía Estamos Estamos mal Estamos mal No me gusta veros así No me gusta veros así O sea Que os tenéis que animar un poquito Tiremos para adelante Yo también ando un poquillo Así medio de bajoncillo No os creáis vosotras Ando un poquillo así Pero bueno No pasa nada Hay que subir el ánimo Hay que subir el ánimo Y Tirar para adelante Ya lo sabéis Que la vida Son dos días Y hay que tirar para adelante Y disfrutar de la vida Y Hoy he estado hablando con Ana María Te quiero mandar un beso Muy fuerte Preciosa Ya se sabe que es duro Esas cosas son duras Pero como todas las chicas Te han dicho Esto El tiempo lo cura El tiempo lo cura todo El tiempo lo cura todo Irá pasando el tiempo Nunca vas a olvidar A un ser querido Nunca Nunca Porque lo tienes presente Diariamente Porque eso es así Pero La vida sigue Y la vida tiene que seguir Y desgraciadamente Todo sigue Y en un ritmo Muy rápido Yo siempre he leído Después de lo que le pasó a mi madre Que es un año de duelo Un año Desde que Fallece Hasta el año siguiente Es un año de duelo O sea Pasas por varios periodos Y Y eso Yo por ejemplo Me ayudo muchísimo Yo particularmente Me ayudo muchísimo Y Yo me quise poner a trabajar Yo no quería estar en mi casa Yo no quería estar en mi casa Y mi madre no se murió aquí Ni muchísimo menos Pero yo no quería estar sola Yo quería estar con gente Acompañada No quería estar sola Y yo claro Cuando mi marido trabajaba A mí se fue en el colegio Entonces le dije a mi marido Que me iba a buscar un trabajo Porque yo no quería estar en casa Luego la noche La noche también la llevaba muy mal Por la noche Yo la llevaba muy mal La noche A pesar de que eran noches Se llevan mal Para cualquier cosa La noche es lo peor Para mi punto de vista Las noches No sé cómo explicar Yo las cosas Si tengo algún problema Parece que por la noche Tal vez agrava más No sé por qué Serán tonterías mías Pero Esa es la sensación Que a mí me da Y por la noche Yo lo pasaba muchísimo peor Entonces Pero bueno Por la noche Estaban mi marido Estaban mis hijos Entonces la cosa Ya ha cambiado un poquito Pero por la noche Parece que todo Se haga más Más grande Y peor Pero a mí me ayudó mucho eso Irme a trabajar Salir Ver gente Hablar Distraerme Sobre todo distraerme Ir con amigas Para arriba Para abajo Para no pensar Porque si estás en casa Estás sola Dándole vueltas Por ejemplo Una de mis hermanas Cogió la baja Y ella trabajaba Y cogió la baja Porque no se sentía capaz De ir a trabajar Yo fui al contrario Yo no trabajaba Y lo que quería era Salir Irme a trabajar Y encontré trabajo Y me marché a trabajar Unas horitas hacía Y por lo menos ya Te despejas de casa Y iba a salir de otra manera A aquel entonces Me levantaba yo a las 5 de la mañana Para ir a trabajar Trabajaba en Sardaniola Y a las 5 de la mañana Me levantaba yo Para ir a trabajar Pero bueno Daba lo mismo Yo dejaba a mis niñitos preparados Venía un chico A buscármelos Porque era el padre De un nene De la clase de mi hija Y él le picaba Y yo bajaba Y se iba a ir al cole con él Y nada Y así Y así era Y así era Y así fue pasando el tiempo El tiempo El tiempo Nunca olvidas Pero la vida Desgraciadamente Sigue y sigue Y sigue y sigue Y tú te tienes que Ahora hacer fuerte Y tirar para adelante Hacer cosas que no te hagan pensar Y ya me decía Que los vídeos míos Los ve Y así ya Por lo menos ese rato No lo está pensando Es que los primeros tiempos Son muy duros Son muy duros Pero tú tienes que Desgraciadamente Para atrás no vamos a volver Entonces hay que echar para adelante Y ya se sabe Que los primeros meses Y los meses Son duros Pero bueno No te tienes que apoyar En tu padre Que te ha quedado ahí Echarlo para adelante Y nada Y seguir para adelante Que es lo más importante Y ocupar las cosas Ocupar la cabeza En cosas Que sean positivas Hacer cosas que te gusten Se hacen manualidades Se hacen cosas Para no tener la cabeza ocupada En cosas que no debemos Entonces tener siempre La cabeza un poco así Ocupada Y entonces no tienes que estar Todo el rato pensando En lo mismo Que pensar vas a estar pensando Porque se piensa Pero no es lo mismo Si tienes la cabeza En otro lado Pues estás haciendo Tus cosas Y todo eso Y bueno Te quiero mandar un besito Preciosa Y nada A mejorarse Y a ir tirando El día a día Bueno Yo me voy a hacer Un vasito de leche Y ya mismo Me voy a dormir Mira Tengo el móvil Hoy sin batería Ya Este móvil mío Está perdido Está como la dueña Perdido Por la mañana Lo cago al 100% Y cuando llego aquí Por la tarde Casi ya no tiene batería Está ya que Está viejo este móvil Está viejo viejo Bueno Mi precesora Pues voy a hacer El vasito de leche Venís conmigo Y Me lo voy a tomar Evidentemente Para eso me lo hago No me lo voy a hacer Para dejármelo Y hoy ¿Dónde me lo voy a hacer? Hoy me lo voy a hacer aquí Mira La tacita que a muchas de vosotras Os gusta A mis chicas Y a mis chicos A muchas les gusta Sí Bueno Pues me voy a hacer El vasito de leche Calentito Ya sabéis que en invierno Tomamos cositas calentitas Paísnos a la cama Aunque no es un día De esos atrás Digo me voy a hacer Un vaso de leche caliente Estaban mis hijos por aquí Y dicen Mamá no es bueno Han dicho que no es bueno Tomarse leche por la noche Y yo digo así Yo no me he enterado Bueno Y que es lo que es bueno Si todo es malo Si te pones a mirar Todo es malo Ahora el queso También es malo Y no sé qué da Qué bacteria tiene Que Es que si te pones a mirar Todas las cosas Es que entonces No comeríamos No beberíamos No haríamos nada Porque es que Todo es malo Pues nada Pues nada Es eso Me voy a tomar El vasito de leche Y ya me voy a dormir El día de hoy No ha sido muy largo Pero Ha sido intenso Ya lo sabéis Como todos los días Y Qué más Qué más Pues eso Que mis chicas Se animen Que Que suban para arriba Que estamos en el nuevo año 2018 Y aquí te va para arriba Y nada Y qué os iba yo a decir Ah Que ya mismo me voy Que ya mismo me voy A Venecia Y os grabaré Estar pendientes Estar pendientes Porque pondré fotos En Instagram Pondré fotos En Facebook En el grupo O sea Que no os dejaré No os dejaré Pero Cuando venga Os traeré nuevos vídeos Nuevas cosas Nuevas para ver Que yo sé que os gusta mucho Cuando me he ido de viaje Y ver Que veáis Los vídeos Que os traigo Y entonces Pues nada Vosotras me decís Vosotras me decís Y nada Uy Si me voy a dar el sueño Es que me voy a Uy Me voy a acostar ya Tomo un vasito de leche Y para la cama A dormir Mañana a ver si es otro día Mañana ya jueves No me digáis que no pasa La semana rápido Va a pasar la semana Súper rápido Cuando no se me lo das cuenta Jueves Y ya mismo viernes Aquí tengo la lucha y Pues Parece que no se me lo das cuenta Parece que no está muy caliente Y nada Pues eso Pues eso que ya Voy a despedir el vlog Voy a mandar muchos besitos para todas y para todos Y nos vemos en el vlog de mañana Ya sabéis ¿Qué os observo? ¿Qué os observo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está? ¿Qué no está? Y yo lo sé Que no está Y esos ánimos los quiero para arriba Nada de estar mal Pedarse la leche Tiene la caja Bueno pues esos ánimos para arriba Y nada de estar mal Venga Que la vida ya como siempre digo yo Son dos días y hay que disfrutarla Os mando besitos Y nos vemos en el vlog de mañana Ahí estáis Esperando Esperando que yo ya mismo llego Hasta mañana